Listo, estamos al aire. Hola mi Katia, bienvenida nuevamente a este tu espacio. De verdad es un gusto compartir una tarde más contigo sobre todo de tener conocimientos y sobre todo pues de adquirir más información para todas esas mujeres emprendedoras que nos están viendo. Mi nombre es Gloria Peña Fiel y a toda nuestra audiencia le doy la cordial más bienvenida. Soy coach sistémico y en esta oportunidad estamos pues apoyando a todas las mujeres emprendedoras en pro de la democracia, en pro de la libertad de expresión y sobre todo en pro de un mejor país. Así que estamos apoyando a nuestro binomio Lazo Borrero y empezamos. Mi querida Katia, es todo tuyo el escenario, bienvenida. Muchísimas gracias mi querida Glorito, un placer nuevamente estar aquí, compartir contigo y compartir con todas aquellas mujeres maravillosas que como tú bien decías estamos apoyando en pro de la libertad de expresión, en pro de ser mejores personas, en pro de crecer y en pro de un futuro mejor para nuestro Ecuador. Así que igual me uno a tus palabras. Y pues bueno, lo que nos trae aquí es seguir con este, digamos, taller chiquitito. Tratemos, yo quiero que este taller sea un poquito más práctico. No sé si vamos a poder revisar los comentarios que nos digan. En todo caso, si no, también interactuamos contigo para que algunos tips, contenidos que vayamos revisando el día de hoy para complementar lo que vimos el día, la semana anterior. No, este martes mismo, ¿no? Sobre los fundamentos de la marca personal, pues hoy veamos un poco ya más en firme, en forma práctica que podríamos aplicar, ¿no? Me habías pedido que revisemos un poco qué es lo que hicimos, qué es lo que vimos el martes anterior para de ahí retomar todo este tema. Entonces, no sé si comparto la pantalla para hacer un breve recorrido. Claro que sí, mi Katia, por favor. Adelante. Ok, entonces vamos a compartir un momento la primera parte. Vamos a ir súper rapidito haciendo un mini resumen. Ok, ¿me confirma si la ven? Claro que sí. Perfecto, listo. Bueno, voy a ir súper rápido porque este es solo un pequeño resumen de todo lo que vimos el día martes sobre marca personal enfocado justamente para mujeres, ¿no? Entonces, había puesto que siempre la marca personal es algo que, dicho, dice Jeff Bezos, es lo que la marca habla de ti, ¿no? Cuando tú no estás. Entonces, yo había puesto así al azar personas que son del tema público, comunicadores, periodistas, de la actuación, empresarios. Por ejemplo, acá en la parte de abajo está Jeff Bezos para la gente que no le conoce. Entonces, ¿qué nos transmite, no? Es desde la imagen, ¿no es cierto? De hecho, esto también vamos a hablar el día de hoy de la imagen que proyectamos y, pues, los conocimientos, los servicios que ponemos en realidad al servicio de un nicho en específico, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente este es lo que decía Jeff Bezos y, pues, todos los beneficios que nos da tener una marca personal. Es justamente saber que si nosotros somos expertos en el sector y a través de una marca personal nos podemos dar a conocer a nivel nacional, internacional incluso, promulgar nuestro proyecto, armar nuestra red de contactos, ¿no es cierto? Y promocionar, dar a conocer nuestro portafolio de servicios, que es algo también que vamos a hablar. Poder crear una comunidad, es decir, gente que esté alineada con lo que nosotros creemos y profesamos, ¿no es cierto? Justamente por eso estamos en este caso. ¿Por qué estamos apoyando al candidato Lazo? Porque él nos proyecta algo, ¿no es cierto? Una serie de ideologías, pensamientos, y hay una comunidad tras de él. Esto es lo que se consigue a través de una marca personal, ¿no? Y, bueno, que otra cosa diferenciarnos del resto de la competencia. Y, bueno, aquí habíamos hablado que la marca personal, hoy por hoy, en los medios digitales, debe estar presente, si yo digito algo, el nombre de un personaje, enseguida me sale toda la información desde imágenes, sus redes sociales, su sitio web, que vamos a ver que es súper importante. Habíamos hecho una pequeña historia de que es importante arrancar una marca personal con una introspección, es decir, primero iniciar desde la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Al ser marca personal, pues justamente la persona, ¿no es cierto? El individuo que quiere lanzar eso, entonces habíamos lanzado una historia muy bonita en la que nos adentrábamos en realidad a hacer una introspección muy profunda y pues que esto, que muchas personas pueden utilizar diferentes opciones para hacer esta introspección, ¿no? Pero siempre un poco es, digamos que en forma general, estar más tiempo de pronto en silencio, alejarse del mundanal ruido por un momento y conectar con ese niño interior para sacar la esencia y sobre todo proyectarnos a lo que nos encanta, qué es lo que nos encanta, cómo podemos servir con lo que nos encanta y base a eso habíamos planteado que, y espero que las personas que estuvieron en el anterior taller pudieron haber hecho la tarea que era justamente redactar una misión, una visión, el propósito de vida, ¿no? Y habíamos mencionado que no importa en qué profesión estés, que también desmitificábamos el tema de que, ah, solo las profesiones reconocidas eran las válidas y si tú querías vivir de, digamos, de cosas que no eran antes reconocidas, pues muy difícil la gente te criticaba desde tu propia familia, que cómo vas a vivir, no sé, pues del baile, del canto, de la actuación, en fin, todos esos creo que ya se van poco a poco rompiendo esos mitos y ahora, hoy por hoy, con la tecnología podemos vivir de muchas formas, ¿no? y monetizar nuestros conocimientos, que de esto se trata. Habíamos hablado de algunas preguntas que debemos indagar, pedir feedback, hacernos primero estas preguntas, ¿no es cierto?, fortalezas, debilidades, cuáles son los obstáculos, cómo yo abordo los obstáculos, qué valores yo quiero tener en mi vida, quiero proyectarme, cómo es mi personalidad, cómo me ve la gente, esto, pues, y sin, digamos, influir en la respuesta, ser lo más humildes posibles para recibir, esa crítica para mejorar, para nosotros poder mejorar, ¿no? Habíamos hecho un ejemplo del tema del propósito, ¿sí? Este que es, pues, la habilidad, que digamos que lo habíamos desglosado en cuatro fases, que era la habilidad, el enfoque, la audiencia y la solución, ¿no? Y, pues, bueno, la habilidad, qué es lo que hacemos, qué es lo que se nos da bien, qué es lo que nos apasiona hacerlo y qué controlamos, manejamos, es nuestra fortaleza, ¿ya? O nuestras fortalezas. El enfoque, cómo y en dónde lo aplicas, ¿sí? Este, en cuál es el mecanismo, de hecho, vamos a ver que también es importante manejar el tema de un portafolio, de aterrizar esto, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a dar un tipo de, voy a dar cursos online, cursos presenciales, voy a dar mentorías, voy a dar específicamente charlas, o yo mismo voy a hacer los productos, en fin, esto habíamos hablado, ¿no? La audiencia, ¿para quién va a estar enfocado? ¿A quién me voy a enfocar? La solución, pues, es el resultado que obtenga mi audiencia o, digamos, mis potenciales clientes, mis clientes, cuando hayan pasado por mis servicios, por mi propuesta, ¿no? Listo, esto, bueno, ya pusimos el tema del ejemplo ahí, y hasta ahí era lo que habíamos hablado el taller anterior. Y, bueno, voy a compartirles en este momento la presentación del día de hoy. Ahora vamos a entrar un poco, ya de que hemos analizado, hemos conceptualizado lo importante que es saber manejar una marca personal desde adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Ahora, pues, debemos ya como ir aterrizando. Y, bueno, nuevamente había recopilado yo este enfoque de los propósitos, ¿no es cierto? Pero otra cosa que no habíamos mencionado el martes anterior era que nosotros debemos conseguir mentores. Y aquí sí quisiera, como decía, que ojalá se pueda hacer participativo el tema y yo comentarles un poco mis anécdotas y, pues, escuchar también anécdotas de la gente que nos está escuchando, de ti, Glorita, que también estás aquí moderando este workshop. En todo caso, ¿para qué nos sirven los mentores? O sea, los mentores son aquellas personas, ¿no es cierto?, que podíamos tomar como guías, como referentes y que deberíamos hacer una lista. En realidad, que si hay mucha gente que me dice, ah, pero yo, o sea, yo no admiro a nadie. O sea, yo considero que, y a mí me ha pasado, porque yo he tenido que apoyar a muchas personas en este tema de marca personal. Y hay gente que me dice, pero no, definitivamente yo no tengo a alguien a seguir. Y yo creo que, no sé si es por falta de, no sé, de humildad, de aceptarlo, no sé, pero yo creo que sí, cuando tú tienes un ejemplo o ejemplos a seguir en diferentes áreas de tu vida, te ayuda un montón, justamente para estudiar la vida de ellos, cómo iniciaron, cómo arrancaron, qué problemas tuvieron, qué obstáculos se les presentó, cuántos, de qué magnitud, cómo lo supieron, digamos, solventar, solucionar, que a veces es complejo, ¿no? De hecho, me acuerdo que cuando yo estaba en este proceso de transformación, en algún momento difícil de mi vida y di un giro súper fuerte, una de las cosas que a mí me sirvió era justamente indagar en aquellos personajes que me llamaban la atención. Entonces yo, por ejemplo, a mí me gustaba, siempre decía, yo quiero ser una empresaria, quiero ser una empresaria. Así que quiero ver la vida de los empresarios. Entonces me acuerdo que en algún momento yo me puse a ver en YouTube y hay, dentro me parece que es del History Channel, hay algunos documentales de grandes personalidades, como por ejemplo Disney, que cómo comentan la historia, la biografía de estas personas o las personas los que inventaron el tema, no me recuerdo ahorita el nombre, los hermanos Wright, me parece, si no estoy mal, que son los que inventaron el avión, el Thomas Alva Edison, es decir, gente que en realidad en su tiempo fue muy disruptiva para esa, digamos, esa etapa, esa época en la que vivieron y que les ayudó muchísimo a solventar todos los retos que tenían con esa perseverancia, esa tenacidad, esa capacidad, esa visión. Yo creo que, claro, ellos de pronto ya hicieron el ejercicio de, tenían muy claro qué querían, qué es lo que querían proyectar y que ante cualquier dificultad, ante cualquier crítica, porque eso también, alguien que quiere llegar al éxito, alguien que quiere trascender, va a haber en el camino personas que te digan que no, no, no puedes, o se burlen de lo que tú hagas en algún momento. Pero cuando tú estás consciente de que esto no te va a milanar o que no te va a parar, tú sigues. Y yo creo que todos estos mentores nos dan estas lecciones de vida justamente para salir adelante. Entonces, dentro de este, de analizar, de estudiar, identifica, ¿no? Diferentes mentores que puedes tener. ¿Cuáles son los pasos, sí? ¿Qué estas personas hicieron? ¿Cuál fue el punto o los puntos de quiebre que tuvieron en algún momento de su vida para que, y qué decisiones tomaron? Estuvieron, porque claro, a veces la mayoría de la gente dice, no, definitivamente esto no es para mí. Incluso en temas económicos, ¿no? Disney quebró varias veces, dos o tres veces, hasta cuatro veces, si no estoy mal, antes de posicionar lo que ahora ya sabemos que es toda una industria gigante Disney, ¿no? Entonces, es interesante saber, y como les digo, sería interesante buscar mentores, no solo de una área, sino de ciertas áreas. Yo, por ejemplo, les comparto a mí, me encanta muchísimo el tema de justamente la meditación, el estar un poco tranquila, equilibrada, para mantenerme a flote ante la montaña rusa de las emociones, ¿no es cierto? Y a mí me gusta mucho escucharle a Chopra. Yo leo mucho sus libros, me he descargado alguna de sus, él tiene meditaciones guiadas. Esto a mí me ayuda un montón. Entonces, esto en la parte, digamos que espiritual, ¿no? De hecho, hay un curso que nosotros sacamos que es de los primeros pasos del emprendedor, donde ahí se habla de las cuatro facetas que debe tener un emprendedor. Y las cuatro facetas, de una, la parte física, la parte dos, la parte emocional, la parte emocional y social, la parte espiritual, no sé si ya la arrepentí, y la mental, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes estas cuatro facetas bien identificadas y buscas de pronto mentores en cada una de esas facetas, ¿no? Por ejemplo, en la parte física, yo hago ejercicio en mi casa, ¿sí? Entonces, yo me busqué a alguien experto y de pronto mucha gente que está aquí, mujeres que están acá, seguramente les sonará el nombre de Patri Jordan. A mí me encanta la Patri Jordan, me encanta, le sigo, yo no necesito gimnasio, por el sentido de que yo puedo capacitarme desde casa y me encanta como ella es, me encanta su estilo de vida, en fin. Y claro, y tú, ahí es donde debes hacer ese análisis, ¿no? De los diferentes tipos de personalidades que pueden complementarte, no con el afán de copiar, porque cada cual somos únicos, pero sí para tener un referente. Entonces, bajo este contexto, mi Glorita, no te veo, no sé si estás ahí, pero me gustaría saber tú o la audiencia qué tipo de mentores han podido tener como referente y hacer así un conversatorio como para, digamos, aterrizar estos conceptos muy interesantes y sobre todo cómo nos ha beneficiado, ¿no? Cómo nos ha beneficiado tener este tipo de mentores. Así que no sé si tenemos también gente en el directo que nos pueda también mandar sus comentarios sobre de qué piensan o si han tenido en la mente algún momento seguir a alguien o definitivamente puede haber, ¿no? El caso de personas que digan que no, 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 a mí no me gusta seguir a nadie, ¿sí? E incluso me acuerdo de un coach que hicimos con Glorita, un coach ontológico, donde nos decían, a ver, ¿cuáles son los mentores? O sea, en realidad sí que es importante identificarlos, ¿no? No sé, ¿se nos fue Glorita? Bueno, aquí estoy. Gracias, mi Katia. Bueno, realmente lo que tú dices es bien importante. ¿Por qué? Porque definitivamente tener un estilo de vida principalmente sano, pues nos permite, nos permite, yo siempre digo, una mente sana es, es, es mucho, es mucho mejor, está más despejada, tiene, es como que tiene la mente, como dicen, ¿no? Como un paracaídas, lista para ver oportunidades y si no, pues para creártelas. En mi caso, te digo, mi Katia, dentro del trabajo de lo que, de lo que yo hago, pues que es el mundo de los seguros, mi mentora ahí es Cristina Rodríguez, una mujer extraordinaria, realmente es una conquistadora de sueños, es una mujer que hace muchos, muchas metas, logros, y realmente te empuja y te ayuda a conseguir y hacerlo, ¿no? Porque muchas de las veces necesitas una guía o necesitas, pues, pues, situaciones en las que, wow, dices, ya no sé para dónde más y, 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 y ves, y ves cómo lo hacen y dices, wow, es así como hay que hacerlo. Vamos. O en el tema del coaching, pues, wow, ahí sí tengo varios, ahí sí tengo varios mentores. Y que está bien, ¿no? O sea, tampoco, esto, mira, claro, y qué bueno, Glorita, por eso quería que sea un poco participativo para aterrizar algunos conceptos, y es lo que tú dices, ¿no? A ver, yo le sigo a esta persona, claro, te, te enamoras de cómo es, dices, ah, esos valores, cómo le ves lo que ella proyecta. Yo también los quisiera proyectar a mi estilo, esto es importante también tomarlo en cuenta o decirlo, es a mi estilo, es lo que yo lo quiero compartir y, y, y seguir, ¿no? Y dentro de las diferentes áreas, en el tuyo, en el caso, en el coach, yo, por ejemplo, dentro de marketing digital tengo varios mentores, temas de, de emprendimiento también, yo escucho bastantes podcasts, por ejemplo, que en algún momento en otra charla les comentaba, yo casi, casi que no escucho música, que por eso mis hijos a veces me hablan solo cuando estamos en alguna reunión, ahí sí me entero de las novedades de la música, porque yo normalmente todo el día paso escuchando, cuando no estoy trabajando o estoy haciendo alguna actividad de pronto un poco operativa y puedo enfocar mi, mi, mis conceptos, o sea, mi mente en, en lo que habla, escucho podcasts. Entonces, es podcast de, de marketing, podcast de emprendimiento, de negocios, de economía, esto ayuda, de hecho, ayuda un montón, ¿no? Porque tú crees, creas muchísimo. Bueno, no sé si avancemos por, para poder completar todo el tema de lo que veníamos a hablarles. Solamente para cerrar un poco lo que tú dices del día de hoy, que es bien importante, mi, mi querida Katia, ese es justamente, ¿no? Es mirar con quien tú te identificas, ¿sí? Alguien que proyecte tu misma energía, alguien que realmente te ayude a crecer y avanzar. En esa, en esa posición, pues, definitivamente tienes que ponerle tu esencia, quién eres, qué, qué es lo, cuáles son tus principios y tus valores. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso, mi Katia. Gracias por, por ese, por eso, por esa pastilla súper importante para todas nuestras emprendedoras. Siempre buscar a alguien que nos inspire a ser mejores. Sí, lo que tú dices del tema de la energía es así, es vital, es vital. Incluso en las relaciones del día a día, también debes evaluar con qué personas te estás rodeando. Y lastimosamente, si hay gente que no aporta, cuando dices, pues, me hago un glasco, me abro, porque si no, eso puede pegarse y no queremos, ¿no? Bueno, dentro de la marca personal sí que es importante ver una estrategia de branding. El branding es, de alguna manera, aterrizar y a todos esos conceptos, esa misión, esa visión, esos valores, ese propósito de vida que hemos hablado, ¿no es cierto? Esos referentes que nos hemos tomado en cuenta después de todo el feedback, es de aterrizar. Bueno, ¿cómo quiero que me vean? Y aquí, este, cada uno de estos temas que está aquí dentro de la pantalla, el tema de la publicidad, el tema de ya hacer un globo, ¿sí? El tema de implementar diferentes estrategias de marketing para dar a conocer tu marca personal, ya cada uno es un mundo aparte. Aquí vamos a dar solo pequeñas pastillas de cómo podríamos utilizar. Pero, y les voy a dejar al final algunos recursos que pueden escuchar en mi podcast gratuitos para complementar toda la información que vamos a ver el día de hoy. Pero, sí que es importante que identifiques un logo, que identifiques los colores de tu marca. Por ejemplo, mi color es un color rojo salmón y en base a ese manejo todo el branding de mi marca. Y, de hecho, no sé si se fijan. Son detallitos que les voy a poner a consideración. Estos colores que ustedes ven acá de mi firma, de hecho, ahí estoy, estoy brandeando mi marca, es katiaaman.com. Y esto es lo que hay que hacer. En los momentos en los cuales tú vas a aportar de manera gratuita con contenido de valor como lo estamos haciendo acá, presenta también el lugar a donde te pueden visitar, el sitio web, las redes sociales, ¿sí? Volviendo nuevamente este color rojo. Entonces, de alguna manera ya vas armonizando y la gente identifica. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, con las grandes marcas para aterrizar? Si yo veo Coca-Cola en letras rojas o veo la silueta de la botella, automáticamente ya sé, ¿no es cierto? Y este trabajo de que nosotros ya tengamos la percepción de cómo visualizamos una marca, obviamente eso se hizo en la construcción de muchos años, de la construcción de esa marca. Así que si estamos construyendo una marca personal, es importante nosotros definir un logo. De hecho, como les decía, voy a dejarles enlaces de las herramientas las cuales las podemos trabajar, herramientas gratuitas, porque esto es importante. Cuando nosotros estamos emprendiendo, tenemos tantos campos de acción, desde justamente el marketing, el branding, las ventas, temas legales, tributarios, si es que contrató a alguien, recursos humanos, fiscales. Bueno, en fin, hay mucha información, muchos frentes de acción que cumplimos cuando emprendemos, cuando hacemos negocios, que si tenemos recursos gratuitos que nos ayuden a dar esos primeros pasos, y sobre todo para validar la idea, para lo que se dice armar el producto mínimo viable y probar si es que esto funciona, ¿no es cierto? Con el mínimo recurso, ahí sí, después ya va funcionando, puedo ir incorporando o pagando a expertos para que me ayuden en diferentes áreas de mi negocio. Que bueno, no venimos a hablar mucho de negocio y de emprendimiento, pero de alguna manera sí por el tema de la marca personal. Entonces, siempre tener claro qué logo vas a proyectar, tu eslogan, qué frase quieres con la que te ubiquen, ¿no es cierto? Es importante, y aquí también quería mencionarles, es súper importante la imagen, hacer marca personal. Es importante tomarse unas buenas fotos, tener unas buenas portadas. En las mujeres, sobre todo, saberse maquillar, es súper importante, aunque no se lo quiera. Algunos tips, de hecho, al final les voy a comentar que dentro de unos, yo trabajo con unos clientes que ellos dan este tema de maquillaje y todo, y para las personas que se queden, al final les voy a dar un súper descuento que estas personas les pueden dar para que ellas quieran, que quieran tomarse fotos espectaculares, porque es importante que proyectes una imagen profesional real, ¿sí? Entonces, esto por un lado, estamos ya viendo varios componentes, ¿no?, de tu marca. Colores, logo, incluso tipografía, qué tipo de tipografía, ya que esta tipografía va a estar rodando por tu sitio web, por las redes sociales, por los documentos que mandes a tus clientes sobre tus proyectos o sobre tu portafolio de servicios, que también lo vamos a ver. Todo esto es importante. Entonces, son conceptos que tú debes tomarlos en consideración y capacitarte para ello, ver cómo lo puedes hacer de manera lo más profesional posible. Si no hay recursos, los hagas tú mismo capacitándote. Sí que hay herramientas para ello. Una de las herramientas que yo utilizo es Canva, por ejemplo. De hecho, les voy a dar al final un enlace dentro de mi página, es un post donde hablamos cómo conseguir Canva Pro de manera gratuita por un tiempo si tienes la posibilidad. Y porque es una, con Canva ya vamos más que sobrados. Es una herramienta que te permite para las personas que no son diseñadores, te permite hacer diseños súper chéveres, videos para historias, porque en realidad cuando tú ya comienzas a estar presente en redes sociales, estar presente en el mundo digital, necesitas saber incluso el tema de que vas a abrir tu fanpage y el banner, de cuánto por cuánto es, y ver. Entonces, te vas a Canva y dices, quiero hacer el banner de la fanpage y automáticamente te trae las dimensiones que tú necesitas para hacer el banner. Entonces, ya te olvidas de, ah, que sí que es de 500 por 600, o si es de 1,000 por, te olvidas de todo eso. Te trae ya preformatos. Como decía, por eso es importante trabajar el tema del Canva. Hay otra herramienta que no la tengo, no me recuerdo ahorita, que te permite igual hacer diferentes combinaciones de logos y ver. Y las tipografías también, decir, a ver, esta tipografía, ¿qué te evoca? Porque tampoco es la tipografía que te gusta, sino es la tipografía que qué está evocando. Si tú, dentro de tu marca personal, dentro, combinado con los valores que estábamos hablando antes, dices, ya, a ver, yo quiero proyectar profesionalismo, honestidad, o quiero proyectar, no sé, de pronto yo hablo de yoga y quiero proyectar tranquilidad. Todo este tipo de valores, de percepciones, digámoslo así, también hay estas herramientas que te permiten identificar el tipo de letra que proyecta, ¿sí? Porque igual, todos los expertos de diseño, yo no soy experta en diseño, les comentaré, yo me especializo en marketing digital, pero la gente experta en diseño sabe exactamente el tipo de letras que te evoca, que te proyecta, los colores también, incluso hasta eso, ¿no? Cuando tú vas a escoger el color de tu marca, hay toda una ciencia del color que te proyectan los diferentes colores. Y eso también tienes que alinearlo un poco para ver si es que realmente estás proyectando lo que quieres proyectar. Así que, ya cuando comenzamos a entrar en detalle, tenemos varios, varios, digamos, componentes que debemos vigilar y por eso les invito a estar, a capacitarse para poder implementar todo este tipo de contenidos, ¿no? No sé si me quería darle ahorita aquí, hay alguna duda, alguna inquietud al respecto sobre este tema del branding. Pues no, mi Katy, está súper claro, lo que veo es que tenemos que trabajar muchísimo y, bueno, da una solvencia total de tu parte, así que estaremos conversando después de terminar. Ok, listo. Entonces, bueno, esto tomando en cuenta el branding de la marca, ¿no? Avancemos, ¿qué tiempo tenemos? Tenemos, perfecto, 40 minutos. Otra cosa importantísima, ya que tengas, digamos, definido el logo, la marca, qué vas a proyectar, ¿no es cierto? Hay que aterrizar el portafolio de servicios. Es impresionante. O sea, yo realmente me quedo loca con todos estos años de apoyo a los profesionales que vienen y me piden justamente el servicio. Hay gente que ya está años dando sus servicios. Cuando yo les digo, a ver, quiero que me pases el detalle de tu portafolio, que me digas el nombre, los beneficios. Ojo, los beneficios, aparte de las características, los precios, qué categorías son, cuántos tienes. Es impresionante. La gente no lo tiene aterrizado. Y esto es súper importante, empacar tus servicios. Si eres un coach, por ejemplo, Glorita, eres un coach, tienes que decir, bueno, tengo el servicio de la asesoría, tengo el servicio de la mentoría, que cuesta tanto, cuáles son los beneficios. La gente no lo tiene. Y de hecho, esto es un grave error porque al momento de proyectar tu portafolio de servicios, lo primero que tienes que hacer es, claro, identificar, se recuerdan volviendo al tema del propósito, cuáles son los beneficios que van a obtener mi audiencia o mi potencial cliente con mis servicios. Y aquí, aunque ustedes no lo crean, esto te lleva a trabajo de ir aterrizando todas las ideas porque no hace falta solo saber. No, es que yo sé, por ejemplo, yo sé aprender a tocar guitarra, o yo sé aprender a bailar danza árabe, o yo sé de leyes, ya, está bien. Pero cómo tú, cuando alguien viene, cuando un potencial cliente viene a preguntarte, no te conoce, o de pronto no sabes si le puedes o no le puedes ayudar, entonces, el saber aterrizar de manera concreta los servicios, de hecho, también tenemos un enlace dentro del podcast que hablamos justamente de eso, que desde el nombre, desde la descripción, desde el beneficio puntual, porque incluso si hablamos que esto llevamos a una página web, en la página web debe estar al primer pantallazo la información importante de cómo el cliente puede beneficiarse de esos servicios. Entonces, en realidad, aquí es súper importante, y aquí un tema que no lo puse en forma general, pero sí quisiera compartirles. Cuando nosotros vamos a montar un portafolio de servicios, sí o sí deberíamos identificar una estrategia que se llama la de clíductos. La estrategia de clíductos te dice que tú debes tener tres tipos de productos o de servicios, y le voy a aterrizar siempre en este ejemplo del restaurante, porque ahí queda sumamente claro. Si somos un restaurante, un clíducto de estructura, que es el primero, es un clíducto que gano poquito, pero tengo un volumen considerable que me permite, digamos, el flujo o el efectivo rápido del dinero. Dentro del restaurante sería, pues, el menú del día, el menú de los almuerzos. Entonces, ¿dónde llega la gente de los trabajos y puede vender 200, 300, 500, depende almuerzos, y eso es lo que le da, ¿no es cierto? Otro clíducto dentro de tu portafolio de servicios es el clíducto de margen. ¿Qué quiere decir esto? Aquel producto que de pronto no vendes mucho, pero porque de pronto es más personalizado, es un acompañamiento, volvamos de pronto al coach, donde yo a través de varias sesiones estoy ahí con el cliente, pero esto no consigo siempre, pero es un producto más grande. Nuevamente aterrizando al restaurante, de pronto puede ser el catering que puede hacer esta misma empresa que hace los almuerzos, pero para eventos especiales de fines de semana, una boda, qué sé yo, donde ahí por volumen, más bien, perdón, no por volumen, sino por evento, factura mucho, pero tampoco es que tiene bodas todos los días, ¿sí? Ese sería el segundo tipo. Y el tercer tipo sería aquel clíducto de imagen que te permite justamente generar esa confianza para abrirte a más potenciales clientes. Me explico, igual yo puedo, como dueña del restaurante, decir, a ver, voy a buscar una celebridad, voy a buscar una periodista, voy a buscar a alguien de la farándula, me hago amigo y que venga a comer y que me deje, no sé, una evidencia de que la comió súper rico, de que la pasó delicioso en el restaurante, en fin. Esta, aunque yo no le cobre, pero me va a generar justamente, me va a apalancar para que los otros dos productos, el de estructura y el de margen tengan cabida, ¿sí? Entonces es importante esto, realmente no lo puse dentro de la presentación, pero no quería dejar pasar porque también es importante que identifiquemos esta variedad de productos o servicios que debe tener nuestro portafolio. Tomando en cuenta esta estrategia, nosotros podemos evitar, digamos, tiempos de crisis, como es la pandemia. Personas que solo tienen cierto tipo de producto, digamos que el de estructura, y no potenciaron el resto de tipo, claro, pasa que en los restaurantes, vino la pandemia, ya los ejecutivos que trabajaron en las empresas ya no van a almorzar, se acabó el restaurante. Pero si ese restaurante hubiera trabajado los otros dos cliductos, enfocando a otro tipo de avatares, porque de hecho los cliductos llegan a diferentes tipos de nichos, hace que tu negocio pueda estar estable durante el tiempo. Bueno, espero no haberme complicado. No sé si, Glorita, hay alguna pregunta sobre esto, si no avanzamos. Justo estaba mirando los comentarios, mi Katia, y no, no hay ninguna pregunta. Perfecto, listo, entonces avancemos. Entonces, esto en el portafolio de servicios. Ahora, bueno, aquí hay parte de las herramientas que les había mencionado que es súper importante que las podamos utilizar, y de hecho todas estas son gratuitas y te sirven muchísimo cuando estás emprendiendo y como decía antes, tienes tantos frentes, tantas cosas, que lo mínimo que quieres es gastarte y después para validar si de pronto la idea que tuviste no funcionó. Entonces, bueno, yo utilizo muchísimo la suite de Google, hay una gran variedad en el tema de Office, y yo, para mí me viene sensacional, trabajo los documentos, hojas de cálculo, presentaciones, contactos, calendario, todo está en la nube. Yo, de hecho, en mi computador no tengo nada de información relevante, porque yo puedo irme de aquí a Guayaquil o a la China y acceder a la misma información sin ningún problema. Entonces, esto a veces me pasa también escuchar los testimonios de mis clientes que me dicen, ¿saben qué? Me robaron el computador y se me perdió todo el historial de mis clientes. Entonces, cuando yo digo, bueno, puede ser más de 5.000 clientes, el activo de la empresa, que es tan importante, se perdió por no haber hecho una sincronización en la nube y esa información que es tan vital para la empresa no estaba respaldada. Entonces, cosas así también debemos tomar muchísimo en cuenta. Para aquellas de pronto mujeres que tengan negocios físicos, ya sea, no sé, un spa, una peluquería, una ferretería, una tienda, un local comercial, venta de ropa, lo que sea, otro de los, digamos, utilitarios que yo ocupo mucho es la ficha de negocios, que es gratuita. Mucha gente no lo sabe, pero puedes llegar a conectar que la gente en las búsquedas de las personas dentro de tu alrededor, es lo que se llama SEO local, puedes acceder directamente a ellas o hacerte visible y conseguir ventas por ahí a través de una buena configuración de la ficha de negocios. Esto es exclusivamente para los negocios físicos, ¿no? Imágenes, videos, incluso videos, yo solo he puesto solo imágenes. Canva viene súper bien, súper, súper bien. Hay muchos más dentro. A ver, Canva tienes tanto en la PC como en el ordenador, como en el móvil, ¿no? O el teléfono. Así que es muy bueno, pero dentro del teléfono también tienes otras para hacer. ¡Wow! Es que es impresionante la cantidad de aplicaciones que puedes conseguir. Yo les, para no hacer tanto, les he puesto las que yo utilizo más y las que en realidad son muy, muy completas. Para el manejo de video, ¿sí? Porque ahora, si nosotros queremos tener, de hecho ya vamos a ver, una de las principales fuentes por donde arranca la marca personal es por las redes sociales. No solo debe quedarse ahí, pero sí puede arrancar desde ahí, ¿no? Entonces necesitas videos, necesitas imágenes, necesitas audio y en video tienes iMovie, tienes OpenShot, tienes Caption. Esta Caption es genial, por ejemplo, para hacer dentro de las historias texto para que tú te grabas, ¿no es cierto? Y después bajas ese video y lo pasas a esta aplicación Caption y hace que el video automáticamente te sale el texto de lo que estás hablando. Esto es súper interesante dentro de, ya, una estrategia de social media hacerlo así porque el 80% de las personas, a veces cuando están viendo las historias, solo ven y no le activan el audio. O sea, solo te ven que te mueves y no te activan. Entonces ya alguien que le interesa mismo activará. Para evitar eso y para que llegue tu mensaje, es interesante utilizar esta herramienta, la de Caption. InShot también es otra de video, súper interesante. Para hacer los directos, así como este, bueno, Gloria te está ocupando, Zoom, Zoom de pago, pero también se puede utilizar OBS. OBS es una herramienta sensacional, es gratuita y te permite personalizar igual, es como un estudio de grabación y hacer transmisiones súper pro con OBS. Y para aquellas personas que ya tienen sus clientes y quieren hacer un correcto seguimiento de esos clientes a través de un buen CRM que se llama un Customer Relation Management o digamos que un sistema de administración de la relación del cliente, Street es igual un CRM que es gratuito, que yo lo ocupo mucho y lo implemento con algunos de mis clientes dentro y porque tiene una interfaz dentro del propio Gmail. Así que de alguna manera les he dado un repertorio de herramientas que sí o sí se utilizan y que son gratuitas y que te van a servir mucho en el día a día. Listo. No sé si, Glorita, hay alguna otra pregunta. A ver, sabes que realmente en los comentarios es que nos están dejando de que les encanta la charla, pues de felicitando, Katia, que el contenido es muy claro y más bien agradeciendo las herramientas que en este momento estamos mirando. y bueno, decirte que me parece súper interesante lo que tú en este momento acabas de mencionar porque realmente estas herramientas para quienes hacemos negocios en el mundo digital o para las mujeres emprendedoras que nos están viendo y que hacen negocios en el mundo digital, pues definitivamente les queda espectacular, ¿no es cierto? Recién conversaba el día de hoy con una mujer que me decía ¿Y qué uso si no puedo pagar Zoom? ¿Se me terminan los 40 minutos? ¿Qué va a ser, por ejemplo, esto que tú acabas de dar el día de hoy? Este OBS me parece genial, ¿no es cierto? En el cual pues pueden apalancarse para proyectarse, seguir proyectándose en su trabajo. Así que. Ok, sí, pero ahí una aclaración. OBS te sirve para los directos, pero lo que te han preguntado es para hacer videoconferencia. Para videoconferencia te puede servir el propio Meet de Google, que ahí puedes hasta 100 personas y no tienes restricción. Lo que sí me parece es que no puedes grabar, a diferencia del Zoom, pero es una opción. De hecho, si fuera ese el caso, puedes utilizar, como digo, Meet, Google Meet, para hacer la videoconferencia, ¿sí? Y grabarte con otra aplicación, que de hecho hay una que se llama InLumi. Les voy a dejar, de hecho, si quieres ahorita yo te mando después la presentación para que aquellas personas que quieran, te voy a dejar los enlaces porque no de todas las herramientas les puse, ¿no? Pero en todo caso ahí queda como un detalle, ¿no? ¿Qué más? Avancemos entonces, porque ya nos va a coger el tiempo, ya nos quedan 10 minutitos. A ver, otra cosa importante que les había mencionado cuando hacíamos el cruce de marca personal es saber a quién le vamos a atender, ¿no es cierto? O sea, yo tengo mis habilidades, yo tengo mis fortalezas, yo voy a hacer algo por el bien común, por la comunidad. ¿A qué comunidad me voy a enfocar? Otro error tan grave también es decir, yo quiero atender a todo el mundo. Todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños, todos los emprendedores. Esto es un error. ¿Por qué? Porque, bueno, uno piensa que mientras más grande es el pastel, pues más me voy a sacar la tajada de ese pastel. Pero no es así. Lo interesante es que tú puedas definir claramente a qué nicho de mercado le vas a llegar. ¿Por qué? Porque cuando yo, digamos que, vamos a poner un ejemplo, no sé, de ropa. Y yo digo, a ver, yo quiero vender ropa para todo el mundo, desde las niñas, de las más grandes, ya. Pero si tú te enfocas en vender de pronto solo a madres embarazadas, tú vas a tener más claro justamente esto que siempre se llena para completar el avatar de tu cliente. Y en el avatar es justamente, es como describir, es como definir cómo es tu cliente. Arrancamos desde un nombre. Yo le puedo poner, por ejemplo, a mi avatar se va a llamar Marta. Ya, entonces, ¿cómo le visualizo a Marta? ¿Qué piensa Marta? ¿Cómo siente? Ya, ah, no, Marta, como es una mujer embarazada, ella está, digamos que entre los 35 a 40 años y ella ahorita está, de pronto, se entiende porque hay otra cosa. ¿Qué le duele? ¿Qué ve? ¿Qué mira? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Es decir, hacer una radiografía de esa persona para poder, el copy que se llama, o el lenguaje de comunicación por redes sociales, por audio o por cuando yo hable directamente con el cliente, saber exactamente qué siente, qué pasa para yo poderle decir, ¿sabes qué? Ah, es que como tú estás ahorita embarazada y te está hinchando las piernas por el peso de tu barriguita, a ti, tú necesitas este tipo de vestimenta o necesitas estos zapatos, qué sé yo. Si me explico, es súper importante aterrizar todo el mensaje de la comunicación que yo tengo desde mi empresa o desde mi marca personal al cliente cuando yo tengo claro ese avatar, ¿sí? Esto también lleva tiempo, esto también lleva a la cuestión de analizar, de hacer preguntas, de investigar para conseguir completar estos avatares. Como te decía antes, en la estrategia de cliductos tú puedes tener varios tipos de estrategia, varios cliductos y para ellos tener varios avatares. Entonces, esto es importantísimo hacerlo. ¿Por qué me va a servir este que ve? Bueno, pues puede ser que yo sé que esta mujer siempre ve las redes sociales en las tardes o siempre ve en las mañanas cuando ya los hijos no están en clases, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo voy a postear, a esa hora voy a postear, donde sé que ella va a ver, tiene tiempo de sentarse a ver o es posible que le llegue alguna publicación de mi red social. O posiblemente yo sé que me va a abrir el correo, normalmente, dependiendo de los sectores, hay sectores que te funciona mejor enviar un correo o un email masivo, pero en un lunes. Digamos que somos un negocio de una discoteca. El lunes no va a funcionar. Va a funcionar de pronto un jueves, un viernes en la tarde donde tú lances una promoción del descuento que va a haber el fin de semana. Entonces, sí que es importante tener bien claro ese avatar para en base a eso armar tu estrategia de marketing y de comunicación, ¿no? No sé si ahí hay alguna inquietud, si no seguimos avanzando. No, seguimos avanzando. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, ahora, como les había dicho, otra de las cosas importantes también es las redes sociales. Es súper importante. Ahora, ya no nos podemos dar el lujo de preguntar, ¿estará mi cliente en la red social? O sea, ¿está tu cliente en la red social? Sí o sí. Lo importante saber es en cuál red social está, a qué horas están, ¿sí? Por eso decía que es importante ir por el avatar, ¿ya? Entonces, en forma general voy a dar algunos lineamientos. Facebook e Instagram sirven muchísimo para negocios cuyo cliente es un consumidor final. O sea, ropa, restaurantes, este, y aquí una infinidad. Consumidor final. Te va muy bien. La gente está ahí. Si tu negocio es un cliente donde el cliente es otro, otra empresa, pues LinkedIn es la red sensacional que te sirve para llegar y armar o iniciar conversaciones con aquellos, aquellas personas tomadoras de decisiones que forman parte de las empresas, ¿ya? Otra red social, y aquí no la he puesto, que es TikTok, también viene genial si tú quieres llegar a un público, no solo joven, atención, hay mucha gente también, pero sí que es más en un formato para los millennials y los centenarios. Hay grandes empresas que han hecho campañas publicitarias gigantescas, y esto es, digamos, que, digamos lo que es una oportunidad. Una red nueva que llega, hay poca gente, hay poca competencia de empresas, así que es una oportunidad, una ventana de oportunidad para que tú entres con un contenido fresco y des a conocer tu marca, ¿sí? Lo mismo pasó cuando llegó, hace años llegó Instagram, ¿sí? Hay otra red social que se llama Clubhouse, ¿no es cierto? Que este, en cambio, apoya muchísimo para las personas que tienen este podcast, porque es un formato solo de audio, te puede servir muy bien. Entonces, siempre que venga algo, tú tienes, justamente hablábamos antes de las habilidades que debe tener alguien que emprende, es estar en constante aprendizaje, en constante cambio, para ver qué está llegando de nuevo, y en base a eso, aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, el manejo de los hashtags, hacer un estudio de hashtags, a ver qué tipo de hashtags necesitas, que te den visibilidad, porque hay que recordar que los hashtags es publicidad gratuita en las redes sociales, si lo sabes manejar bien, tener bastante creatividad, por eso les decía que Canva, en general, es muy buena herramienta para sacar, en Instagram puedes sacar carruseles, que vienen súper bien, puedes sacar, por ejemplo, y este es un dato, ahora el algoritmo está apoyando muchísimo lo que son los Reels, con los Reels tú puedes tener un alcance masivo, o sea, más grande, que lo que no consigues de una publicación, y doy un ejemplo, tú le haces una publicación muy chévere, y te llega a unos 50, ves que llega a unos 50 alcances, ¿sí? A 50 personas impactaste. Pero en un Reel, si lo sabes hacer, si es que es creativo y todo, puedes llegar a 900, 1000, 3000, depende, y esto es gratuito, hoy por hoy, porque el algoritmo está potenciando el Reel, que justo vino a, digamos que a competir con lo que está haciendo TikTok, que TikTok es justamente videos cortitos de un minuto, full creativos, donde en un minuto tú puedes comunicar muchísimas cosas, y que dentro de la herramienta, TikTok nos ha enseñado eso, que dentro de la propia herramienta tienes tanta, digamos, herramienta, digamos, valga la redundancia, otras herramientas para editar, hacer en pantallas en formato en verde, bueno, es que es una locura, y aquí potencia mucho también el tema de la música, música que pone en tendencia, y si tú pones un, haces un video con una música en tendencia, ya posiblemente tengas la posibilidad de llegar a más personas con tu marca, ¿sí? Con tu marca personal. Esto en forma general, no sé si hay alguna duda, inquietud, si no seguimos avanzando. Avanzamos, mi Katia. Excelente. Entonces, te agradezco por esta información valiosísima. Y bueno, este, otra cosa importante es que, yo les había dicho, quien quiera crecer de manera segura, de manera profesional, de manera sistémica en el internet, debe tener su sitio web. O sea, eso te da credibilidad, da confianza a los clientes, ¿sí? O pongámonos en el lado de clientes, ¿no? Cuando vamos y vemos, vamos a buscar a un profesional de algo, le vamos, le indagamos en Google, vemos si tiene página web, qué tiene, si está actualizada, qué información ha puesto, me voy a las redes sociales. Y si lo veo descuida, bueno, si no tiene sitio web, ya, a mí lo particular no me causa nada de, digamos que confianza, ¿sí? Incluso cuando yo creo un correo y yo mando, mi nombre arroba gmail.com, no, o hotmail.com, no. Dentro de, por eso decía, de manera profesional, para dar confianza y todo, debes tener tu sitio web, que sea, no sé, hola arroba gloriapeñafil.com, o en mi caso igual, es, este, katia, arroba katiaman.com, es mi marca, ¿sí? Esto es importantísimo tomarlo en cuenta y mucha gente dice, no, es que, así que también, hacer una página web, hoy por hoy ya es fácil, de hecho, dentro de la academia que estamos ya lanzando, ahí tienen cómo hacer un curso de cómo crear tu propia página web. No hay pretexto, o sea, ahora no es como antes que es, que era todo un cuco y que solo las grandes empresas podían hacer, sí. Aquí hemos puesto los diferentes tipos de dominios, ¿sí? Los que, los .com cada vez es más difícil. Y aquí hay un, digamos, que si tu nombre no es tan popular, tienes posibilidad de conseguir a un precio súper bajo, o sea, menos de 10 dólares, el dominio, tu dominio, ¿sí? Si es que es un nombre, este, complicado, o sea, que es muy conocido, ahí se hacen algunos, digamos, que truquillos para poner al final oficial, cosas así para mantener el .com. Siempre el .com será más demandado, pero eso no quiere decir que ahora, hoy por hoy, ya tienes cada vez más extinciones, .net, .vis, y, bueno, cada vez es impresionante, ¿no? Porque se va acabando el tema del .com, cada vez es más demandado. Eso en el tema del dominio, el hosting también es parte importante dentro del sitio web. Asegúrate que cuando contrates haya una empresa que te dé la solvencia del soporte 24-7, que sea un soporte en español, que te puedan atender, ¿sí? Que te den la garantía de que si algo pasa, tengas tu respaldo a diario de lo que pasa en la web. ¿Se recuerdan lo que les decía de tener información solo en el teléfono o solo en el computador se te pierde y se acabó? Lo mismo pasa con la página web. Yo debo tener un lugar donde realmente me garanticen que toda la información que yo ponga, porque es como poner mi casa en digital. Y si mi casa en digital no está respaldada o no está, otra de las cosas a veces que pasa, tú abres la página web de alguien y te sale sitio no seguro. Grave error. La página no va a posicionar en las primeras posiciones, así tengas buen contenido. Bueno, dependerá si no hay competencia, pero el ver seguro, o sea, no te genera confianza. ¿Cómo vas a hacer una transacción, por ejemplo? ¿Tú harías una transacción en un banco si ves que en la URL te sale no seguro? Jamás. Entonces, esto es importante porque tú puedes montar, hablando de la ropa como ejemplo, tú puedes montar tu tienda online, de hecho tenemos un curso también dentro de la academia, de cómo crear una tienda en tu sitio web, y subes, te tomas unas buenas fotos y subes, puedes vender tus productos, pero la gente no te va a comprar si está no seguro. Esto ya estamos terminando y pues con esto terminábamos ya, en forma general. Todo el contenido y ya no les canso más, porque ya nos pasamos cinco minutitos de la hora, mi querida Glorita. Muchas gracias, mi Katia. Bueno, qué importante lo que tú acabas de mencionar el día de hoy. Uno, pues un emprendedor definitivamente tiene que saber cómo posicionarse en las redes, ¿no? Y lo que tú dices es valiosísimo, tener nuestra propia página web. Eso sobre todo pues nos va a dar imagen, prestigio. Y yo aquí les diría a nuestras emprendedoras que nos están escuchando, porque fue bien interesante la conversación que tuvimos hoy en la mañana con algunas mujeres, donde ellas me decían, tú dica, pero es que qué miedo hacer, ¿no? Y bueno, es ahí donde está el reto. Es justamente ahí donde debemos atrevernos a dar ese paso. Y yo siempre digo, si te da miedo, es justamente porque tienes que hacerlo. Si te da miedo, hazlo. Entrénate, lo que tú dices es verdad. Capacítate, lee, aprende y lánzate. Y lánzate, ¿por qué por ahí? Sí, ahora que tú dices del tema del miedo, nos pasa a todos, ¿no? A todos nos pasa. Pero una forma para mitigar ese miedo es conocer. Es conocer. Y si conoces, automáticamente se va a eliminar el miedo. Entonces, por eso lo que tú acabas de mencionar, el estar en constante capacitación, el buscar contenido. Y, Glorita, quería aprovechar, yo aquí les dejo algunos de los enlaces de cierta información, por ejemplo, de cómo conseguir el Canva gratuito, de cómo utilizar el Canva, en estos dos enlaces los podemos tener. Cómo hacer el logo, que aquí no le he puesto la herramienta, que no me recuerdo. Pero vayan a estos enlaces, es información completamente gratuita. Y ahí van a poder ver. De hecho, les invito a que nos, o que me escuchen. Es gratuito. Mientras están manejando, están haciendo alguna cosa, escuchen el podcast. Sacamos emisiones diarias, de lunes a viernes. De hecho, ayer tuvimos a Glorita dentro del podcast, hablando sobre los beneficios del seguro para las familias. Así que el podcast también es una estrategia digital, porque puedes crearte tu propia radio, tu propio medio de comunicación. Y sabiéndole, obviamente, digamos que promocionar, puedes llegar a ese potencial cliente con ese conocimiento. Porque hay otra cosa que yo me había olvidado, es que a la gente no le gusta que le venda. Ya no le gusta que le venda. Le gusta que ve y cuando necesite, si es que tú le diste mucha información de valor, tú te vas a quedar como un referente para esa persona. Cuando necesite la persona, irá donde ti. ¿No es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, pongo de caso al inicio, igual arranqué con mucho miedo, no sabía, di un giro completo. Bueno, es historia de otra cosa, pero el estar ahí, 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 ahora, esto se llama también una estrategia de Inbound Marketing, o marketing de contenido, donde tú estás constantemente generando valor para esos potenciales clientes, que lo que haces es atraer. Y en vez de tú ir a buscar en puerta fría, mire, yo hago esto, la gente te busca, te dice, ah, es que yo le vi, es que yo le escuché, es que usted dio esto, ¿sí? Por eso es importante que nos empoderemos y que lo que sepamos hacer, lo digamos de manera abierta, de manera profesional, a través de una marca personal en las diferentes redes sociales. Y eso, y solo para finalizar, mi querida Glorita, quería que me permitas un minutito compartirles la academia, estoy muy contenta, ya la lanzamos dentro de cataman.com. Vayan, visiten la web si les interesa, ya hay unos cursos súper buenos, y solo a través de una membresía de menos de 20 dólares van a poder capacitarse en muchísimas cosas. Y nada, eso nomás quería. Y con esto, espero que les haya servido de todo corazón todo el contenido que he planteado. Y nada, estoy aquí a su servicio y nuevamente darte las gracias por el espacio, mi querida Glorita. Encantada, feliz de compartir pues esta tarde contigo y espero que no sea la última vez. Tenemos muchos proyectos por delante. Y bueno, sobre todo lo que tú decías, estar al servicio de esas mujeres que nos necesitan, estar al servicio de esas mujeres que de alguna manera nos dicen, oye, lo que te hablaba, tengo miedo de avanzar, tengo miedo de hacerlo, ¿cómo lo hago? ¿Necesito información? O también, hay que decirlo, personas que de pronto quieren aprovechar de esta situación, de esta circunstancia, pues yo les diría, les recomiendo este Katiaman.com, es una empresa que definitivamente te asesora, te ayuda y de alguna manera te da la confianza para dar ese siguiente paso que necesitas. Así que, mi querida Katia, gracias por ese servicio a la comunidad de todas estas mujeres. Ha sido un gusto que no sea la última vez y nos estamos viendo. y a todas esas mujeres atrévanse que esto está todavía para más. Seguro que sí. Y ahorita cuando necesiten, pues solo llámeme, organizamos una agenda y seguimos hablando de más temas, más estrategias, de marketing digital. Para mí será un honor. Muchísimas gracias, mi querida Katia. Ha sido un gusto compartir con ustedes también a toda nuestra querida audiencia y seguimos participando y seguiremos dando muchos más temas que van a ser espectaculares, sobre todo para el crecimiento personal. Qué bueno. Buena tarde. Chao, chao.